Hoy a la medianoche, Finlandia va a cerrar por completo su frontera a los turistas rusos. De esta manera, ningún turista ruso va a poder ingresar a Finlandia, ni siquiera como una escala hacia otro destino. El gobierno finlandés aprobó hoy el cierre completo de su frontera a los turistas rusos, aunque tengan la visa expedida en un país del espacio Schengen, que es el espacio o el área que comprende a los 26 países europeos que han abolido los controles fronterizos en las fronteras comunes. Lo cierto es que alegan que la llegada de los turistas rusos puede causar un grave perjuicio para la posición internacional de Finlandia. Esta medida, que había sido anunciada el viernes pasado, entra en vigor esta medianoche y persigue restringir significativamente el flujo de ciudadanos rusos que entran en el país nórdico, muchos de los cuales continúan viaje hacia otros destinos de la Unión Europea. Finlandia, que tiene más de 1.300 kilómetros de frontera con Rusia, se convierte así en el último país comunitario, el gobierno limítrofe, que opta por vetar la entrada a los turistas rusos después de que hicieran lo mismo las tres repúblicas bálticas, Estonia, Letonia y Lituania, y también Polonia hace dos semanas. La Unión Europea apuntó a que los daños registrados en los gasoductos Nord Stream 1 y 2 se deben a actos deliberados y ha avisado de que responderá de forma unida y sólida si se demuestra que la fuga fue provocada. El Nord Stream quedó inutilizado para siempre y desata un desastre medioambiental sobre el mar Báltico. Por otra parte, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, va a firmar mañana los tratados para la anexión de las regiones ucranianas de Donetsk, Lugansk, Kherson y Saporizhia, según anunció el Kremlin y les comentábamos hoy más temprano. Además, la OTAN advirtió que responderá a ataques deliberados contra infraestructuras críticas de los aliados tras el sabotaje al gasoducto Nord Stream que provocó fugas de gas en aguas internacionales. Así que así está. La situación sigue tensa en Europa y en Occidente contra Rusia, ahora con Finlandia cerrando esta medianoche su frontera a los turistas rusos. Monterías Gracias.